En tres años de 2014 a 2016, el municipio de Oaxaca de Juárez ha invertido casi 122 millones de pesos para la pavimentación de 87 vialidades, lo que representa cerca de 330 mil metros cuadrados de pavimento construido, distribuidos en las 13 agencias y la cabecera municipal, informó Javier Villacaña Jiménez. Con estas obras destacó el mandatario, se ha cambiado la calidad de vida de las familias oaxaqueñas, al garantizar condiciones dignas para el tránsito peatonal y vehicular, al mismo tiempo de elevar el valor de sus predios. Villacaña Jiménez destacó que esta inversión es un gran esfuerzo que hace el municipio, pues con el cambio de las reglas de operación para realizar este tipo de obras, ya no se podía invertir los recursos en pavimentaciones, obras que son las que más solicita la población, por lo cual el gobierno municipal implementó estrategias que le permitieran contar con los recursos propios, como el programa de recaudación de impuestos. De igual forma, en este mismo periodo de tiempo, se entregaron 3.400 metros cúbicos de muros de contención, en un total de 13 obras, con una inversión de casi 11.5 millones de pesos, con lo que cientos de familias oaxaqueñas se beneficiaron al contar con mayor seguridad en los lugares por donde transitan, previniendo un accidente por un desbordamiento o desgajamiento de tierra. Asimismo, se edificaron 4.000 metros cuadrados de banquetas, con una inversión de 4.3 millones de pesos. El presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, exhorta a la población de Oaxaca de Juárez a cuidar estas obras y brindar el mantenimiento correspondiente, lo que se traducirá en su durabilidad y funcionalidad.